Les agradezco a todos, estamos en el marco, es decir, la invitación que les hice en primer lugar, pueden verla, cuéntenme si ven la pantalla, ¿sí? Sí, ahí lo veo, perfecto. Ok, bien, la invitación tuvo que ver básicamente y en primer lugar con el acompañamiento al concurso de Buenos Aires Fantástica, Buenos Aires está cumpliendo 200 años y la idea es promover una profundización de la identidad y entonces, bueno, una de las políticas ha sido este concurso para ahondar en la historia y en la cultura local, en la cultura de la provincia. Así que, bueno, de este concurso participan las 25 regiones y los 135 municipios de la provincia y básicamente es para el ciclo superior, participan estudiantes de cuarto, quinto, sexto y séptimo año de las modalidades de arte, técnica y agraria. El encuentro de escritores en realidad arrancó con una charla con Marcelo Di Marco, a quien fue el primero que contacté, a pesar de que con Nomi estamos, Nomi es, como yo, capacitadora de la provincia de Buenos Aires, es ahí que nos conocimos, y además de toda su labor escrituraria, y Marcelo tuvo la gentileza de sugerir la invitación para Pablo Martínez Burkett, de manera que hoy van a estar los tres conversando. El concurso cierra mañana, imagino que los docentes están dando los últimos retoques al acompañamiento de estos cuentos que en algunos casos se acompañaron con imágenes. Así que, y los jurados preparándose para la maratón. Voy a presentarlos, y voy a empezar con la dama, si me disculpan. Nomi Pensic es profesora de prácticas del lenguaje y literatura, ha publicado nueve libros de texto en la editorial Troquel, los ensayos Atreverse a Escribir y Atreverse a Corregir, en Sudamericana, escritos junto a Marcelo Di Marco, y cinco antologías, el texto Nauta 1 y 2, Poesía Siempre, Troquel, en Frasco Chico, antología de micro relatos en la editorial Coligüe, los cuentos de la abadía de Carfax, historias de horror y fantasía en Pasoborgo, colaboró en la colección Leer y Escribir en cuarto, sexto y séptimo año, para cuarto, sexto y séptimo año de editorial Tinta Fresca, y en la escritura de módulos para capacitación docente en la provincia de Buenos Aires. Se desempeñó como profesora en instituciones secundarias y terciarias, y desde 1995 ha sido capacitadora de docentes en CABA y en los equipos técnicos regionales de la provincia de Buenos Aires. Dirige FIN, periódico informativo y cultural en el alef.com, y coordina talleres de escritura especializados en literatura fantástica. Voy a seguir con el invitado, que Pablo Martínez Burquette nació y se crió en Santa Fe, se graduó de abogado, en 1990 se vino a trabajar a Buenos Aires, es decir, se fue a trabajar a Buenos Aires, tiene un máster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, y varios títulos de posgrados en universidades de España, Estados Unidos y Chile. También tiene un máster en Escritura Creativa por la Universidad de Salamanca. Rumbió para el lado del fantástico rioplatense, tirando para el terror y la ciencia ficción oscura. Tiene cuatro libros publicados, Forjador de Penumbras, 2011, Los Ojos de la Divinidad, 2013, Mondo Cane, 2016 y Luz Azul, 2019. Cuando los tiempos pestíferos se aplaquen, dice él, saldrá su nuevo libro, Mutatis Mutandi. Creo que ayer Pablo recibió desde Bolivia, si no me equivoco, unos cuantos ejemplares de Luz Azul. Por último, la frutilla del postre, discúlpeme maestro que lo dejé para el final, pero es así. Según Fernández de Cano, Marcelo Di Marco, que nació en 1957, o sea que es muy joven, es autor de una excelente producción literaria que sumada a otros muchos trabajos relacionados con el ámbito del arte y la cultura, le convierte en uno de los intelectuales argentinos más destacados de la segunda mitad del siglo XX. En su versatilidad plenamente humanista, ha merecido el reconocimiento unánime de sus compatriotas, no solo por su obra de creación y por sus valiosas reflexiones ensayísticas, sino también por una ingente labor de promoción y animación cultural desempeñada desde sus ocupaciones como editor y docente. Además, ha colaborado asiduamente en los principales medios de comunicación del país austral, tanto escritos como radiofónicos y televisivos, lo que le ha convertido en uno de los principales creadores de opinión de la Argentina contemporánea. Di Marco, uno de los autores y talleristas más representativos de su generación, ha publicado seis libros de poesía, cinco de ensayo, una novela y cinco libros de cuentos. Como verán ahí en la diapositiva, puse la tapa de Victoria ante las sombras, y así como la trilogía 25 noches de insomnio, hemos leído, creo que unas cuantas veces con los docentes, la vez definitiva. Y aunque su libro, tal cual lo dijo él, su libro más conocido es Taller de Corte y Corrección, guía para la creación literaria, que ya tiene cinco ediciones desde 1997. En 2013 lanzó el canal de YouTube Taller de Corte y Corrección con tips de escritura. Se los recomiendo. Encontramos soluciones para todo, entretenimiento y estilo. Soluciones y formación. Cerca de 18.100 suscriptores respaldan este aporte a la cultura. Como periodista, Marcelo Di Marco es jefe de programación de la señal AN24. Bien, vamos a dejar de compartir pantalla. Después de esta presentación, yo quisiera que empezáramos con Tuti nuestra conversación en torno a estos dos ejes que acordamos, y si les parece, ustedes pueden abrir el juego a otras cuestiones más. El primero de ellos, en realidad hay dos que uno lo sugirió Pablo esta mañana en una entrada de Instagram. Yo que me estoy poniendo a tono con las redes. En esa publicación de Instagram, Pablo contó que la imagen del concurso con esa porción de tierra, que está flotando en el espacio, le parecía provocadora, le parecía una buena imagen. Y en realidad yo pensé que estos chicos han estado escribiendo cuentos, en muchos casos, relacionados con imágenes locales, fotografías, sobre todo fotografías e imágenes locales. Y se me ocurrió que, ¿qué pasaba con el escritor cuando tiene que escribir en relación con una imagen? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay divorcio de la escritura con la imagen? ¿Cuál es la relación? Y el otro tema, para conversar, los podemos mezclar, si ustedes quieren, es precisamente revisar y valorar la escritura creativa. Es decir, poniéndonos en el lugar de los jurados, por ejemplo, o de los docentes que están pegándoles las últimas miraditas a esos textos, y mejorando el acompañamiento, ¿qué pasa cuando uno acompaña y revisa la escritura creativa del fantástico? Bueno. En una época yo le daba figuritas mudas, sin ningún texto, a los alumnos como una consigna para sacar material afuera. Lo que, digamos, es bastante productivo eso, porque ancla la imaginación del autor en una imagen determinada. Me explico, digamos, mostrando una imagen apelando a la telepatía que nos une virtualmente. Imagínense un chico que está corriendo, ¿ok? Bueno, esa era una de las figuritas que están repartidas cuando yo hacía este tipo de consignas. Las preguntas que dispara la imagen sin un contexto alrededor son muy ricas y son muy, digamos, estimulantes para poder sacar una historia propia. Porque depende de la mirada de la persona que esté contemplando con ganas de trabajar esa imagen, ese chico puede estar huyendo o ese chico puede estar persiguiendo a alguien. ¿Ven? Si en el contexto determinado esa imagen suelta te evoca un montón de cosas. Un montón de cosas. Entonces, depende de cómo esté el ánimo del chico. Si de repente tiene con sus amigos una situación de bullying, por ejemplo, porque en el colegio no hay... Es una de dos, sos víctima o sos victimario. Ojo, no hay una posición intermedia. Ese chico puede estar, si sufre él como víctima, puede estar huyendo de una agresión. Y si funciona como victimario, la otra posibilidad, justamente va a ser el perseguidor de alguien. Entonces ya, de entrada, esa persona que está estimulada, motivada para sacar una historia a partir de eso, tranquilamente ya tiene un personaje determinado. Esto es como en los juegos de rol. ¿Se acuerdan de los juegos de rol? Que a vos te daban un muñequito y depende de los dados que tirabas, aparecía tal o cual poder, tal o cual defecto, tal o cual valor, tal o cual virtud. Y ese muñequito entonces ya tenía una determinada... Ese muñequito tenía un determinado poder definitorio, digamos, para hacer, para poner en acción dentro de su historia. Entonces, lo primero que hay que enseñarle al chico cuando se le da una imagen es hacerse preguntas, no lanzarle la imagen. Porque, por ejemplo, una imagen de un edificio destruido al pibe no le dice nada. Yo conocí una persona que había vivido de chico la Segunda Guerra Mundial, italiano. Y me acuerdo que cuando él vino a Argentina, de repente contaba que en medio del aula se oyó el ruido de un avión que pasaba. y el pibe que hizo se tiró abajo del pupitre. Ni lo pensó. Ya estaba incorporada a su memoria. Entonces, todo depende, insisto, de cuál es la formación, las vivencias, todo lo que esa persona, su experiencia de vida, ¿no? Todo lo que esa persona fue viviendo. Pero lo importante es, aparte de armar el muñequito y ponerle las características de cada cual, es algo esencial, que es dónde está parado este chico y en qué tiempo está parado este chico. Entonces, ya la situación inicial de un cuento ya empieza a componerse a partir de la ilustración. La ilustración va a hablar siempre de uno. Después de Freud, toda literatura fue autobiográfica. Así que, por más que nosotros no hayamos perseguido a nadie, de repente y tampoco fuimos perseguidos, pero bueno, esa es la imagen que a mí me está diciendo. Me llama mi mamá a tomar el mate cocido y voy corriendo a buscarla o voy a jugar con mis amigos a la pelota. Entonces, bueno, todo ese contexto que se va armando, todo ese contexto que se va armando va haciendo que la historia se vaya desarrollando todo el tiempo en la cabeza del lector. Yo puedo estar en una situación determinada, ser un chico que va a jugar a la pelota con los amigos. Cuando llega los amigos no están. De repente, en lugar de sus amigos están sus enemigos. Se me ocurre ahora, digo, le habían pinchado el teléfono y lo hicieron ir a ese lugar para encontrarlo solo en la canchita y reventarlo a palo. ¿Ves? O sea que ya hubo, después de esa situación inicial, qué contento que estoy de ir a ver a mis amigos, hubo una situación segunda que trajo el conflicto. Rompió esa situación inicial y ahora la trama ya está en pleno desarrollo. Eso es lo que yo haría con un chico al cual me toca educar literariamente. Plantearle esa posibilidad, que se haga preguntas sobre esa imagen. Y lo destaco esto, antes de dejarle la palabra a mis colegas, porque es una de las cosas que estaban en las bases. A partir de una fotografía que ellos mismos saquen, a ver qué historia se puede sacar. Pero, acompañándolo con estas preguntas, la extracción de esa materia prima, la extracción de la forma de la materia prima, es mucho menos dificultosa si le planteamos al mismo tiempo preguntas que tenga que hacerse respecto de esa imagen. Podría seguir hablando, pero prefiero abrir el juego. Hacemos abrir, sí, porque me deja picando lo fantástico, Pablo, me deja picando lo fantástico. Sí, yo me quedo maravillado escuchándolo, a Marcel sabe cuánto lo quiero, cuánto lo admiro profundamente. Antes que nada quiero agradecerle a Alba, Sandra, y a través de ustedes, y a todos los colegas que se han sumado y que están allí, por supuesto a Marcelo y a Nomi por la invitación, como hoy les dije en el mail, no soy ni digno de desatarles la correa de la sandalia, pero vamos a tratar de hacer un papel decoroso. yo pensaba mientras escuchaba esto, cuando yo tenía 16 años, en Santa Fe, yo iba al colegio de la Salle, yo vengo de una familia de educadores, mi padre, mis hermanos, mi madre, todos trabajamos en el colegio, mis dos hermanos más chicos siguen trabajando allí, así que la labor, la vocación educadora es lo que define por esencia mi familia, y estamos atados a un colegio que está orientado por una congregación de hermanos cuyo carisma es la educación de los chicos, así que es doblemente vinculante esta forma de ser de mi familia. Y yo pensaba cuando yo tenía 16 años, que más o menos, un poquito más, un poquito menos, la edad de los chicos de este concurso, en Santa Fe estaba el concurso José Pedroni y mis profesoras de, yo estaba en cuarto año y era para los de quinto y mis profesoras igual querían que yo fuera a representar el colegio, yo estaba aterrado porque para mí uno de cuarto los de quinto son siempre mucho más grandes y ellas me entrenaban y me preparaban y cuando a veces me preguntan si yo puedo decir cuándo supe que quería ser escritor, yo siempre contesto lo mismo, lamentablemente no tuve ninguna epifanía, no se me presentó nada, nunca supe que quería ser escritor, pero sí puedo decir que claramente si no hubiera sido por el auxilio de mis profesoras, yo no hubiera no me hubiera orientado a esta a este oficio a esta profesión, eso como contexto general y como reconocimiento a la labor docente que uno como docente ustedes lo saben mejor que yo va sembrando es como el evangelio uno siembra la semilla cae en un lugar cae en otro los pájaros las piedras la arena y algunas florecen y se hacen tan grandes para que se cobijen las aves del cielo con este marco conceptual y lo que decía Marce y el tema de la imagen que él citaba Freud si ustedes se acuerdan Freud decía que la literatura fantástica o lo fantástico lo minoso sucede transcurre se opera cuando se produce un extrañamiento de lo cotidiano cuando lo familiar se vuelve no familiar y entonces a partir de allí con esto que decía Marce generamos la imagen y a partir de la imagen hay que escribir y a esa imagen hay que darle contexto y ese contexto se obtiene a través de suscitar las respuestas a las preguntas que les vamos generando esas esas preguntas que nosotros le hacemos y provocamos la respuesta en el que se sienta a escribir y a contar esa historia sobre eso cotidiano que de repente cobra una nueva dimensión una nueva una nueva mirada se transforma cobra una resonancia emocional totalmente renovada y en la mayoría de los casos aterradora o por lo menos fantástica esas preguntas que uno tiene que hacer para guiarlos tienen que ver en general con dos elementos que en el libro de antología de la literatura fantástica en el prólogo que escriben Bioy Borges y Silvina Ocampo dice que lo que destaca el cuento fantástico es la creación de la atmósfera y la sorpresa estos dos elementos la conjugación de estos dos elementos hacen que la narración cobre esta dimensión de literatura fantástica hay otras muchas más por supuesto pero en esencia si uno quiere rumbear para algún lado estos son los dos primeros nortes que tenemos que tener presentes la literatura fantástica provoca un extrañamiento de lo cotidiano hace que lo cotidiano se vuelva ominoso se vuelva extraño se vuelva lo familiar no familiar y para que esto suceda tiene que generarse una atmósfera y provocar la sorpresa y finalmente lo que decía Marce respecto de darle una imagen al alumno para que la trabaje fíjense que interesante esto y que radical que es esa labor porque en rigor de verdad el trabajo del escritor es convertir la cinética de una imagen en una cinética de palabras y tiene que estar tan balanceado este trabajo que después vendrá la labor de aquello que parece un caballito de batalla y que es mostrar y no contar entonces todo esto que requiere un manejo una labor de fragua continua hace que si uno piensa que largamos la imagen le damos un contexto le provocamos las preguntas y mi trabajo es amonedar ese movimiento que tiene la imagen y que le voy dando a partir de las preguntas esa tarea de forja surge el cuento después vamos a ver qué otros elementos tiene que tener el cuento para ser fantástico y cuáles son las mejores maneras para guiar al alumno en este terreno pero si pensamos esto como gran definición que es el cuento fantástico un cuento donde lo familiar deja de serlo se vuelve raro hay una palabra en inglés que es muy linda que se llama Ancani y la traducción es rara pero yo les voy a decir mi traducción de Ancani ¿saben cuál es? es che qué raro esto esa es la traducción mejor de Ancani no el Western Dictionary no 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 Ancani que es Ancani che pero qué raro esto bueno esa es la idea subyacente en un lenguaje casi de cuchilleros de Borges che qué raro esto este la definición de que es la literatura fantástica una cosa que de repente una mancha en la pared que no debería estar porque si la mancha está todos los días ahí no me va a producir extrañeza sin embargo cuando aparece de golpe esto que estaba ahí nada más cotidiano que la pared de mi habitación se vuelve de repente una cosa extraña se vuelve no familiar en lo que decía Freud el Heinrich se convierte en Amheimlich lo familiar deja de ser familiar para volverse no familiar desconocido yo les confieso que cuando los escucho hablar y sé que están hablando de literatura no puedo dejar de pensar en lo que hacemos nosotros y está aquí William Kapp en didáctica general y Sebastián y también nos acompaña Claudia Giuliani la directora del CIE nosotros trabajamos la observación lenta y precisamente tratamos de sensibilizar a esa observación que es tan rica ¿sí? que es tan rica y que hay que trabajarla porque a lo mejor lo que uno ve el otro no y lo que uno ve también necesita ser mirado varias veces Nomi desde el aula ¿cómo entrenamos esta mirada? Estaba pensando escuchaba a Marcelo escuchaba a Pablo y estaba pensando también en otras otras cuestiones en primer lugar el tema este que vos decís de la observación y la mirada que muchas veces uno pasa por las cosas como superficialmente ¿sí? y entonces hay que detenerse yo especialmente cuando trabajábamos con el fantástico con los alumnos la idea era con los adolescentes la idea era detenernos a ver algunas cuestiones que parecen absolutamente cotidianas que parecen absolutamente normales recuerdo por ejemplo en un aula en donde había una puerta una especie de placar que estaba continuamente cerrado que nunca hemos visto abierto y que nos disparó montones de historias y montones de ideas un día especialmente en el que se oyeron ruidos dentro del placar nadie supo qué pasó pero nosotros imaginamos montones de cosas y hasta entonces nadie se había percatado de la existencia de ese placar adentro del aula era como una cosa que era la mancha de la pared de la que hablaba Pablo la mancha en mi cuarto absolutamente cotidiana el tema es esa mancha cotidiana cómo es y empezar a pensar esa mancha es todos los días igual no ha crecido desde ayer a hoy no ha crecido demasiado no ha crecido extrañamente no ha cambiado de color entre ayer y hoy es como para empezar así es como empezamos a pensar en esta cuestión de la observación y después también en relación con lo que decía Marcelo y en relación con lo que yo he vivido en el aula la otra cuestión es en relación con la literatura fantástica no nos tranquilicemos la mancha estaba ahí estaba desde ayer y no sé estaba así desde ayer no sé estaba de ese color de ayer creo que no bueno no importa debe haber más humedad hoy esto Marcelo lo dice también no tranquilicemos al lector y si lo tranquilizamos en algún momento desestabilicemos lo de pronto sorpresivamente porque los chicos siempre tienden al menos en mi experiencia a esta cosa de uy me desperté por suerte era un sueño ¿no? y eso yo les decía este final me lo cambiás porque esto es un final fácil no terminemos así las cosas un texto fantástico no puede terminar así porque lo fantástico siempre nos va a llevar a preguntarnos acerca de si esto que nosotros estamos viendo ahora esto que parece absolutamente cotidiano absolutamente normal es tan así nos lleva a preguntarnos esta realidad solamente es real lo que puedo ver lo que puedo tocar hay una realidad más allá de esto que yo puedo ver y que puedo tocar y entonces eso empieza a intranquilizarnos esa mancha que no sabemos ahora si es igual que ayer y empezamos a pensar que quizás no es igual que ayer y que quizás cambió de color y que quizás ahora está creciendo desmesuradamente ¿sí? entonces bueno ahí tenemos otras dos pautas como para ir pensando ¿no? la realidad es esta siempre fue así esto es lo habitual y una vez que nos tranquilizamos desestabilizarnos tranquilizar al lector solamente con el objeto de después desestabilizarlo yo no uno de los días en que más sentí la presencia del terror pero el terror el terror sobrenatural no hablo del terror político sociopolítico no hablo de la pandemia esta especie de distopía hecha realidad ¿no? este no, no hablo del día en que fui a mi abuela había muerto hacía menos de una semana vivía en un departamento en el edificio de Bolívar e Independencia que casualmente es el escenario de una novela de terror de Charlie Feiling el mal menor exactamente bueno la cuestión es que mi abuela tenía un departamento en ese lugar y yo fui a levantarlo iba a buscar algunos documentos bueno llego al pasillo veo en el fondo una señora mayor que cuando me ve estaba en el pasillo entra a su departamento yo entro al departamento de mi abuela imagínense un lugar este totalmente penumbroso estaban las cortinas todas todas la persiana baja pero se iba filtrando un poco de luz cierro la puerta y ahí suena el teléfono y entonces ya el hecho de que te suena el teléfono en la en la casa de una muerta es medio raro este incluso pensar a ver quién puede ser para decirle anunciarle la muerte que hacía muy pocos días como dije la había sucedido levantó el tubo hola habla la abuela yo me quedé paralizado digo perdón señora qué abuela habla la abuela perdón la abuela quién de quién la abuela que vive donde vivía su abuela yo te digo ya tenía los pelos de la nuca así parados terrible terrible ahí me calenté le digo perdón señora ¿por qué no? bueno la cosa terminó así del modo más aburrido posible esta mujer me había visto entrar en el edificio le decían la abuela los vecinos le decían la abuela y lo que quería era conseguirme una persona para alquilar el departamento de mi abuela nada más sencillo que eso fíjense ustedes que yo como anécdota está bien pero como cuento no va no puedo contar lo igualito aparte ahí está lo que decía Pablo recién acerca de lo de Freud lo familiar desconocido los familiares bueno se muere una persona vas a levantar la casa es lo más lógico que si tiene un posible inquilino te llamen por teléfono bueno pero hay contextos y contextos y hay modos de plantear las cosas también pero quiero significar que la historia que a mí me aterrorizó si yo la cuento tal cual fue es simplemente una anécdota tonta y punto nada más que eso el cuento se diferencia de la anécdota justamente porque como decía Julio Cortázar el cuento es una especie hablando de los cuentos de Abelardo Castillo decía Cortázar que el cuento es una especie de trampolín psíquico que pasa más allá de la mera anécdota que quiere contar hay toda una radiografía del alma humana en un cuento el cuento digamos se distingue justamente de la anécdota o del caso o del retrato psicológico o de la composición tema del día que fui a levantar el departamento de mi abuelita la diferencia está en que propone una mirada trascendente del ser humano y ahí está la gran distancia entre la anécdota y el cuento la anécdota es algo gracioso o triste o lo que sea que no pasa más allá de la mera convivencia con las distintas formas de la curiosidad de la sorpresa punto el cuento va un grado más allá y pensemos en cualquier cuento digamos incluso en un cuento de equívoco como es aquel cuentazo de Edgar Allan Poe el entierro prematuro no digamos estoy entre profesores seguramente lo conocen o la cuestión es que lo voy a tener que spoilear porque el personaje está aterrorizado de que alguna vez lo lo entierren vivo lo entierren en vida cuenta casos que Poe dice que son reales de gente enterrada viva lo pone como el mayor de los suplicios que puedan existir el mayor de los terrores un buen día él que es víctima de catalepsia había tomado todos los recaudos para tener una campana al lado del ataúd para poder tirar de ella y que lo vengan a buscar bueno siente una terrible digamos este olor a humedad a tierra cuando se despierta no ve absolutamente nada está en la más absoluta oscuridad dice acá yo me agarro un ataque de catalepsia y me enterraron va a buscar la soga de la campana no la encuentra así que pega un grito tan descomunal que despierta a todos los marineros que estaban en la misma bodega que él en una balandra y el olor a la tierra se debía que estaban en un cargamento de tierra a él le había agarrado ese ataque lo habían llevado eso se entera de él después por supuesto pero mientras tanto él pensó que había estado enterrado vivo y eso ya va más allá de la mera anécdota del mero equívoco cuando era la abuela que vivía en la casa de su abuela parecía una especie de fantasma que estaba sustituyendo a mi abuela cuando me enteré de todo bueno bajé un cambio pero el cuento va un poco más allá que la mera anécdota va bastante mucho más lejos y lo menciono porque las cosas que se producen habitualmente en los talleres y sobre todo en el colegio por lo que se ve porque no puede ser de otro modo no hay una experiencia de vida que a uno lo lleva a escribir un cuento de terror son precisamente composiciones el día que me asusté son composiciones y anécdotas pero yo pienso que hay una cosa que es definitiva que hay que enseñarle a los alumnos para que puedan llegar a la lechura de un cuento primero que es un género sumamente difícil alguien dijo que escribir un buen cuento debe ser la tarea más difícil que se inventó el ser humano porque bueno muchas veces se cae en el día en que llevé a mi prima al cine el día en que llevé a mi papá a comer afuera y bueno volvimos no pasó nada en el cuento hay que enseñarle que tiene que haber siempre lo hay en un buen cuento una situación segunda aquella situación inicial que describí al principio que es lo que trae el conflicto en el cuento nosotros estamos esperando un visitante mi esposa está haciendo calceta al lado del fuego y yo estoy jugando al ajedrez con mi hijo y estamos esperando que venga ya ahí Sandra hizo así con la cabeza seguro que reconoció nada menos que el cuentazo de WWE Jacobs la pata de mono que así es como empieza entonces ¿qué pasa? a esa situación inicial estamos en este lugar en esta casa aparece el visitante que trae justamente la pata de mono como talismán no amuleto es una gran diferencia el amuleto es protector el talismán produce cosas esa es la gran diferencia entre amuleto y talismán trae el talismán la pata de mono que le puede conferir tres deseos al dueño y ahí entonces se produce el choque entre esa situación inicial y la segunda parte que vendría a ser el conflicto el conflicto puede ser algo bueno no tiene por qué ser algo malo en estos términos el conflicto es algo que viene a alterar la situación primera para así llevarla a la tercera situación que es la trama después de la trama vendrá el desenlace pero esa es una cosa que hay que tener en cuenta para trabajar con los chicos digamos la anécdota no tiene forma empieza acá y termina acá no hay vuelta de hoja en cambio el cuento sí que tiene forma es una forma completamente diferente a la realidad yo nunca pude tengo sabrosas anécdotas pero nunca pude escribir un cuento que sea idéntico o sea un calco de la anécdota porque el cuento es un producto diferente a todo diferente a todo la la el cuento tiene una lógica que no tiene la vida si a ustedes hace seis meses y medio les hubiesen dicho que íbamos a estar siendo víctimas de un encierro que tenés que salir con un barbijo a la vida no, déjate de hoja no, no te van te van a decir que estás completamente equivocado esas cosas vos seguís escribiendo tus cuentitos de terror porque esas cosas en la realidad no pasan nunca y pasan y pasan y eso nos lleva a otra cosa que quería mencionar pero le quiero desear la palabra a mis colegas que es la diferencia que hay entre lo verídico y lo verosímil y también la diferencia que hay entre lo inverosímil y lo digamos imposible que son cosas muy pero muy distintas pero ahora en este amable coloquio le cedo la palabra a Pablo vamos en ronda ¿qué les parece? dale dale buenísimo ya me estoy calentando pensando en la pandemia ya me estoy calentando mal yo al revés voy a buscar abrigo algunas apostillas a lo que iba diciendo Marce de tanta riqueza y hondura a veces uno puede pensar que a diferencia de la novela el cuento Cortázar que citó Marce decía que en el cuento hay que narrar por knockout es cuando una piña la novela es una pelea por puntos a 12 rounds o 15 como eran antes a mí me gusta imaginar que en el cuento es como que uno tiene con un arco una única flecha y esa flecha tiene que saber usarla en la novela uno tiene un carjá con varias flechas entonces puede tirar una sucesión con la esperanza de que alguna den el blanco en cambio en el cuento uno tiene que ser preciso tiene que ser contundente tiene que preparar esta lo que decía Marce la fórmula tripartita de Aristóteles de la narración como dirían los Leloutier por el final finaliza y empieza por adelante bueno no importa después cómo lo contemos si empezamos a contar por la mitad por el final por adelante pero la historia tiene una secuencia natural temporal este narrar por knockout de Cortázar también otra cosa que decía Marce que él lo explica en sus charlas en Berkeley lo que él decía de la vida Marce y Cortázar dice en el cuento hay un tren en marcha el escritor elige por qué ventana se mete adentro del cuento y a veces el recorte narrativo solo focaliza en esa ventana pero usted tiene que saber que hay una luz que le da cenital en la cabeza al personaje que va sentado ahí hay un perro hay no sé qué hay no sé cuánto aunque de hecho no aparezcan pero lo que usted va a contar que es ese recorte narrativo esa esfera dice Cortázar chiquitita tiene que estar fundada en el contexto y eso me lleva a otra apostilla Humberto Eco en sus comentarios o apostillas casualmente al nombre La Rosa y en su libro Conversaciones de un joven novelista que se consideraba él Humberto Eco dice que hay que amueblar el cuento hay que amueblar el cuento y aunque de hecho no se vean las cosas uno tiene que saber todo lo que está mirando volvemos a la imagen aunque uno el foco no lo ponga en eso pero todo el contexto cómo es la cocina cómo es la habitación cómo es qué es lo que está viendo el narrador tiene que saberlo tiene que saberlo contexto atmósfera amueblar narrar narrar por knockout secuencia esto es muy importante yo estoy de comité de lectura en hoy por hoy los dos concursos más importantes del país y les puedo asegurar que tengo que leer estamos entre amigos lo puedo decir cada vasofia y uno termina de leer y dice pero dónde querés ir con esto de qué quisiste contar la anécdota que decía Marcia la anécdota sirve para contarla en el café para contar un cuento no alcanza y si vos haces una narración desbalanceada en la estructura el cuento se te cae es como el flan que abriste el horno antes de sacarlo se te cae la torta entonces el balance la estructura esta cosa yo suelo decirle en los talleres que la diferencia entre el escritor amateur y el escritor profesional no es que el profesional gana plata en general los escritores no ganamos plata por lo que escribimos sino por lo que leemos y el escritor profesional es el que corrige 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 la teoría de Marce un tercio de lo que uno escribe sobra siempre esto exige un profundo ejercicio de recorte del narcisismo a la cuarta vez que yo leí el párrafo y ya creo que estoy para el Nobel no si a ustedes les suena mal corte lo de arranque porque después ya le va a empezar a sonar que está bien pero digo esta cosa del balance estructural es importantísimo esta cosa de la observancia de la preparación de lo fantástico de la irrupción en el caso mío del terror esta preparación esta anticipación que va llevando al momento del clímax y después de ahí a la resolución del conflicto también me recuerdo otra cosa que dijo Marce y que es lo que dice Piglia en la teoría del cuento Piglia dice algo para mí fascinante cuando habla de los grandes narradores Mopasampo los grandes cuentistas del siglo XIX y primera mitad del siglo XX cuando dice que en el cuento clásico hay un tema A el tema A es el que va enfrente de nuestras narices es lo que vemos que se va contando la maestría el arte del escritor está en que hay un tema B y va logrando calar entre medio ese tema B que se termina encontrando en el final y aquello que estuvo frente a nuestras narices todo el tiempo cobra una nueva dimensión esto es como cuando yo voy tirando las miguitas por un camino y me doy vuelta y veo la ruta que hice bueno esto es lo mismo esa tirar miguitas que fui dejando en el camino mientras contaba que iba caminando por el camino en rigor de verdad es la hechura la trama lo que conforma le da dimensión al cuento sobre todo al cuento fantástico en eso además tomando también lo que decían ustedes en el aula una de las lo que decía por ejemplo vos Pablo acerca del corte y que obviamente para Marcelo es el eje del trabajo en el taller de corte y corrección esto tiene que ver con lo que qué miramos nosotros los docentes cuando vamos a corregir un trabajo de un alumno entonces vamos a supongamos en esta circunstancia del cuento fantástico entonces antes que la ortografía y la puntuación mucho antes que es lo que en general es la superficie digamos así antes que todo eso hay que mirar primero la armonía como decía Pablo de la estructura Marcelo siempre habla de una hace una comparación muy interesante si yo voy a construir una casa voy a poner primero entonces las paredes dónde van cada pared dónde van las puertas las ventanas pongo el techo después me voy a poner a pensar de qué color pinto esas paredes y qué cortinas le pongo la cuestión superficial del texto las cuestiones ortográficas de puntuación etcétera tienen que ver finalmente con el color de las paredes lo primero que tengo que ver es si la estructura funciona y muchas veces me ha pasado en el aula de encontrarme con alumnos que estaban se sentían ya para el premio de casa de las américas y no se negaban a cortar por ejemplo la primera parte del cuento que no tenía absolutamente nada que ver con el resto yo trabajé muchos años con alumnos de primer año y primer año tiene esta cosa de acumulación de escenas hay un loco que empieza a matar que el cuento de terror era entonces un loco que empieza a matar y mata a uno mata a otro mata a otro mata a otro y no terminaba nunca más de matar y uno le decía al chico bueno pero ahora y qué pasa después y cómo termina se mata se suicida bueno pero por qué dónde está la causa si le faltaba lo que Pablo decía recién citando a Pili la historia que va por debajo no es cierto quién es este loco por qué mata a uno por qué mata a otro y entonces además por qué tiene que matar a 80 personas y no puede matar a dos si con dos asesinatos bien puestos o con uno solo es suficiente entonces tenemos que pensar también en esto o sea primero en primera instancia el tema de la estructura y que el cuento es como decía Quiroga la flecha dirigida al blanco entonces todo aquello que no funcione en relación con esa flecha dirigida al blanco tenemos que eliminarlo quedará para otra circunstancia quedará para otro relato quedará para la conclusión del tema quedará en mi borrador y los borradores son eso y yo puedo eliminar también todo lo que sea necesario que no contribuya al efecto del cuento y a la armonía general del cuento después me pondré a revisar entonces una vez que ya tengo las paredes y el techo ahí me pondré a revisar entonces la ortografía la puntuación etcétera en la instancia final digamos así pero al principio tengo que ver qué sobra qué falta qué hay que desarrollar y hacia dónde va ese cuento y una vez que encontré eso entonces recién ahí empiezo a trabajar con esa arcilla que tengo me parece que ese sería el consejo que yo les daría a mis colegas docentes en relación con la revisión de los trabajos y con la evaluación de los trabajos de sus alumnos parece que esto es lo primero y en ese sentido hablando de la valoración buscar el tema de el clima conseguir el clima y ahora les dejo también la pelota a los colegas hablando de la verosimilitud y de la y de la veracidad y me voy a abrirle la puerta a la gata que quiere salir del jardín porque si no me va a volver loco antes de retomar una ronda más me hicieron pensar en que en realidad uno como docente transita el el camino teórico desde Todoroma hasta Cortázar porque en realidad si hay un género que que se define digamos que define la literatura históricamente como un discurso histórico este es el fantástico digamos no hay ¿no? no hay un fantástico igual a otro y la verdad que a mí me encantaría que me encanta cuando mis estudiantes pueden tanto dejar la duda la incertidumbre al final del relato como hacer convivir el mundo de lo anormal y lo normal en ese sentido sé que Marcelo y Nomi y seguramente Pablo insisten en la lectura y hay lecturas canónicas que no pueden dejar de ser hechas también tenemos autores nuevos ¿no? que van saliendo al mercado hoy estamos hablando Marcelo del mercado y además tenemos también los medios las otras artes las otras artes Netflix el cine nosotros que somos tan consumidores de Netflix por lo menos en la cátedra de didáctica siempre decimos que somos fanáticos de Netflix ¿cómo está influyendo? ¿no? ¿cómo aprovechar esa realidad? digamos nuestros estudiantes tienen su mundo artístico y hemos expandido por esos canales y así como que creo que un docente debería escribir para poder acompañar la escritura ¿cómo capitalizar ¿no? esa experiencia para la escritura creativa por un lado hay que tener gran distinción de los géneros en Netflix este propaganda aparte del nuevo orden mundial todo el tiempo hay series y hay películas o sea lo que primero hay que mostrar al alumno es que lo más cercano al cuento es la película y lo más cercano a la novela es la serie pero siempre teniendo en cuenta una cosa lo que domina una historia al margen de la propaganda no publicidad propaganda que es muy distinto lo que domina una historia lo que predomina una historia lo que va llevándote del punto A al punto B y al punto C es justamente el interés que hace que vos estés copado con la vida de los personajes una vez me preguntaron en una entrevista cuándo sabía que un cuento funcionaba cuándo sabía que una novela funcionaba bueno una novela dije funciona cuando me preocupo por lo que les está pasando a los personajes cuando realmente estoy realmente comprometido con la vida de los personajes y me da pena lo que les está pasando me da alegría lo que les está pasando ya el buen autor hace que uno sienta como algo vivo no son personajes de papel y tinta sino que son personajes de carne y hueso y con su propia alma que te van llevando a acompañarlos te están proponiendo constantemente que los acompañes a lo largo de sus preocupaciones a lo largo de su agonía por eso se llama protagonista agonía no significa estar muriéndose agonía significa lucha el protagonista es un ser que lucha contra la adversidad siempre en una novela van a encontrar que hay una misión que se le otorga al personaje y en esa misión en ese camino el camino heroico del personaje va a tener ayudantes y va a tener oponentes va a tener un enemigo que viene a ser el antagonista sin eso no pasa nada decía John D. Macdonald en el prólogo maravilloso que le escribió al primer libro de cuentos de Stephen King El umbral de la noche decía John D. Macdonald el cuento es algo que le sucede a alguien por quien te preocupas porque te han inducido a ello te están induciendo a que te preocupe esa es la historia de la novela Jean Valjean saldrá del presidio podrá eludir a su perseguidor que va a pasar con la hija de Jean Valjean bueno cualquiera de nosotros tiene sus personajes favoritos pero todos los personajes tienen una misión que cumplir y esa misión va a ser bombardeada por enemigos y ayudada por ayudantes entonces lo principal es que un cuento sin peripecias un cuento sin cosas que le pasen a los personajes no va a caminar nunca una vez me acuerdo en el plan lectura hace 10 años un poco más me habían invitado a un colegio porque resulta que era un concurso también para los chicos del colegio era digamos el premio era que ya partía de una base equivocada que era escribir colectivamente un cuento se acuerdan eso de muchas manos en un plato hace mucho garabato bueno no hay un jefe que diga esto lo que hay que hacer bueno listo ya está y el docente si no escribe y si no lee que también se da muchísimo eso lo digo por experiencia personal me recorrí todo el país de punta a punta y lo que descubriera que a los profesores de literatura por lo general no les gustaba la literatura no leían nada no tenían ni idea de que estaba hablando nada pero bueno es muy difícil educar desde ese lugar yo no puedo dar lo que no tengo si no tengo el amor por los libros no puedo transmitirlo entonces me convocan para darles una mano a los chicos en el cuento que estaban escribiendo chicos de las divisiones bueno me pongo a leer resulta que es un personaje que está detenido en una barrera del tren ¿no? y qué más Marce y no eso muchachos les cuento Alba y les cuento Sandra les cuento a todos que están acá lo único que era el cuento era eso bueno muchachos les decía yo acá digamos composición tema el día que estuve impaciente esperando que el tren pase de una buena vez es que ni siquiera el tipo pensaba nada era eso contar solamente lo que estaba pasando con ese tipo que estaba no había ya más modo de escribir más sobre eso pero entonces les expliqué aquello del segundo momento cuando vos estás bombardeando a esa situación inicial con algo distinto la aparición por ejemplo del amuleto hasta que no aparezca digamos un delincuente con una pistola apuntándote por la ventanilla mientras vos estás esperando que el tren te dé la barrera que pasa el tren y te dé la barrera para pasar no va a pasar absolutamente nada por eso justamente el cuento no se puede concebir algo sin peripecias digamos sin algo que suceda que rompa todo eso lo rompe como si vos tenés una taza de café y echás la leche y ya no es café es café con leche es algo molecularmente completamente distinto hay una una película hablando de cine que dirigió George Schumacher que es muy interesante transcurre adentro de una cabina telefónica creo que era Line Boot que se llamaba algo así transcurre en una cabina telefónica con Colin Farrell y todo y esto fue debido a un guionista que se le ocurrió precisamente hacer un guión de una película que transcurre un tour de force ¿no? un tour de force una película que transcurre en una cabina telefónica entonces este hombre no la pudo filmar nunca esa película el comedorista no lo vendió nunca ese guión dijo esto me lo guardo para mí porque lo quiero filmar yo es una gran idea se murió sin poder filmarlo y en la lotería de Hollywood le tocó a George Schumacher filmar esa película pero este guionista se basó a su vez en una idea que disparó un gran genio narrador que fue Alfred Hitchcock Hitchcock que él era capaz de filmar una película adentro de una cabina telefónica y dijo esto imagínense que nosotros tenemos una pareja que se están besando apasionadamente arriba adentro de una cabina telefónica es lo que decía Numi recién vos podés matar a un tipo matar a otro matar a otro y así bueno te diste un beso te diste dos besos tres besos cuatro besos cinco besos pero el auto sigue detenido ante la barrera del ferrocarril no hay vuelta de hoja ahora bien decía el gordo si de repente en el vaivén de amatorio la chica sin querer descuelga el teléfono y acuérdense que en esa época estaba la operadora vos levantabas el tubo y decías me comunica con Pablo Martínez Burque encantado barba en ese momento cuando se descuelga el teléfono la operadora oye de labios de la chica que está dentro de la cabina telefónica oye algo que no tenía que haber de ninguna manera oído y decía Hitch ahí se habrá dado el primer paso hacia la trama el primer paso hacia el drama drama concebido que saben que el drama también puede ser una comedia no tiene por qué ser algo trágico drama es el movimiento entre los personajes entre unos y otros pero sin esa situación segunda sin ese descuelgue del teléfono sin ese revólver que aparece en la cabeza del personaje que está esperando la barrera el cuento no va a caminar nunca esto lo digo por experiencia como jurado de concursos y Pablo lo puede verificar tranquilamente hay cuentos que no empiezan nunca o no o no bueno ya está el pie para vos muchas gracias yo pensaba a raíz de la pregunta de Alba de a ver tenemos que ser claros en algo nos guste no nos guste esto es como la imprenta de Gutenberg con los copistas yo adoro y tengo por ahí réplicas de algunos códices medievales pero cuando llegó la imprenta toda la industria de los copistas debió cambiar nos guste o no nos guste a los que escribimos hoy nos ha salido un hoy bastante largo pero ahora intensamente una competencia no digo inesperada pero anticipada sobre todo por la pandemia y que es la de la inmediatez de poder ver hasta en el teléfono una película entonces nosotros tenemos que salir a competir con todo aquello que de alguna manera está procurando atrapar la atención de un potencial lector un potencial televidente espectador por eso hoy las modernas técnicas hablan de transmedia y de incorporarlo de una bueno yo soy un poco más conservador esas cosas me parecen muy bien pero no es lo que a mí me gusta entonces voy a hablar de lo que a mí me gusta que es saber que está eso saber que es una fiera competencia fuerte tremenda pero también aprovechar como en el judo esa fuerza para voltear al oponente tenemos todos que aprender tenemos todos que aprender por aquello que yo les decía al principio de convertir la cinética de la imagen a cinética de palabras en el te saben en el cine en el teatro en la televisión se prescinde de casi todo lo demás y lo único que hay es algunas brevísimas marcaciones de circunstancias y todo el resto es diálogo todo el resto es diálogo y el buen guión ni siquiera refiere a puntos de vista de la cámara dice de día de noche adentro afuera y los larga el toro a los protagonistas a los personajes esto que exige un pulso narrativo sobrehumano porque yo tengo que a través de los diálogos o a través de una imagen contar y hacerse percibir al telespectador qué es lo que está pasando que esto se entronca con otra cosa que decía no mimarse que es cuando yo cuento una historia fantástica una historia de terror uno de mis primeros trabajos es empatizar mis miedos con los miedos del espectador del lector yo tengo que lograr un diálogo entre esas dos formas de entender el miedo de entender lo fantástico de entender lo anormal no importa tanto que la historia sea descabellada si yo logro que el lector crea que puede suceder ¿y cómo logro que eso pueda suceder? primero arropo la historia con un contexto que lo haga verosímil que lo haga posible pero la otra cosa que tengo que vigilar mucho es que por descabellado que sea pensemos descabellado es que como contaba Marce con la pata de mono que a través de un de un talismán yo pueda pedir un deseo que provoque para el que no lo leyó no lo voy a espoliar pero una alteración del orden natural severa puede suceder y hasta tenemos pocos datos y muy pocos que hayan logrado alterar ese orden natural ahora bien si yo lo cuento de una manera que resulte empática con el mundo de fantasía con el mundo del terror con los miedos personales o las fantasías de cada quien ya voy a tener medio camino hecho recuerden ustedes que Borges decía que las palabras son símbolos que postulan una memoria compartida símbolo no voy a hablar de San Agustín pero digamos muy rápidamente que símbolo es aquello que está ahí para aludir a lo que no está él hablaba de los sacramentos como símbolos visibles de la gracia de Dios pero el símbolo es eso una reminiscencia una presencia que alude a lo que no está las palabras son símbolos decía Borges de una memoria compartida mi trabajo como escritor no importa qué género escriba yo pero tanto más si transito por el género fantástico es apelar lograr invocar seducir esa memoria compartida Clarice Dispector decía que el trabajo del escritor es pescar con palabras lo que no es palabra y entonces vuelvo a lo que decía al principio tenemos que aprender del cine tenemos que aprender de la serie tenemos que aprender de esa forma de contar porque esa forma de contar le da una agilidad a nuestros textos nosotros somos todos latinos no importa cuál sea nuestro apellido pensamos razonamos porque vivimos en un país latino entonces nuestra forma es naturalmente verborrágica entonces nuestra forma tiende a la sobreabundancia de palabra por eso es tan importante mochar cortar y finalmente lo que Marce decía de la peripecia a mí me gusta llamarlo más como le dicen en el teatro o en el guión que es el incidente narrativo o en guión el plot point ¿qué es eso? la peripecia que dice Marce esa cosa que sucede de repente y que engancha la historia como la venía contando hasta ahora y le hace tomar un nuevo destino eso que pasó allí hace que la historia que venía para acá vaya para otro lado esa peripecia ese incidente narrativo esa ese plot point como dicen los americanos los guionistas es lo que mantiene vivo esto que decía Marce también mantiene vivo la atención del lector que después también hay otra palabrita muy interesante que es lo voy a decir en castellano que es ¿cómo logro yo que el lector devuelta a cada hoja? es decir ¿cómo lo voy lo voy provocando esto de que yo les decía anticipar de preparar el miedo? hay un librito muy chiquitito muy lindo de de Roland Barthé que se llama Poe es tapita verde y Roland Barthé se pasa ese librito chiquitito analizando uno de mis cuentos favoritos de Poe que es el extraño caso del señor Valdemar y Barthé habla página tras página la cantidad de veces que Poe va anticipando que algo raro va a pasar la cantidad de veces y analiza la frase y la va analizando y va armando como una especie los que somos mayores recordaremos los rastis o los mil ladrillos los lego digamos los chicos más nuevos que es poner una capita arriba de la otra hasta que finalmente logramos que haga clac y cuando hizo clac tenemos el cuento tenemos la estructura tenemos esa sucesión concatenada de peripecias de incidentes de obstáculos lo que nombraba Marx el camino del héroe que también es importante tenerlo presente el protagonista el antagonista el que lo ayuda el que lo que el que lo hostiga recuerden que en cualquier cuento el cuento es más corto pero digamos en cualquier historia la figura del antagonista tiene que ser tanto o igual de fuerte pero balanceada que con la del protagonista sino después se nos da vuelta como por ejemplo Darth Vader que es mucho más interesante que el pobre panfilo de Luke Skywalker o aún de Han Solo o de Chewbacca fíjense hay ahí un personaje Jango Ferry y todos los otros que no hablan pero que todavía tienen más polenta que alguno de los personajes que hablan mucho bueno esto también tiene que ver con el balance y tiene que ver con la elección en guión en guión los guionistas dicen que cada página es un minuto de película o de serie y los tipos tienen tan tabulado todo que te dicen más o menos entre qué minuto del producto final tenés que meter ellos dicen tiene que haber cuatro incidentes narrativos cuatro peripecias y un montón de subplots en el medio pero ellos te dicen al minuto tal tiene que estar es la receta tiene que estar este el principal y al minuto cual tiene que estar el otro principal que es el que precipita el clímax y el desenlace bueno todas estas técnicas que parecen es como decir uy no pero me va a sacar espontaneidad uy no porque yo creo en la inspiración sí está todo muy lindo todo muy lindo pero de lo que se trata es vuelvo a insistir de profesionalizar la escritura e insisto con el concepto no profesionalizar en el sentido de ganar plata si eso es mejor pero digo son chicos profesionalizar es ponerle alma y vida y hacerlo bien es entrenarse es trabajarlo es el trabajo del escritor fundamentalmente es convencer al lector que eso que está leyendo él lo puede escribir cuando logramos eso es fantástico porque estamos resonando emocionalmente con el lector el tipo cree que eso él lo podría haber escrito que se parece a la historia de la abuela que contó Marce que se parece a la historia de su tía de su mamá de su tío de la verdad esa resonancia emocional tanto más en el terror y en lo fantástico hace que nuestro cuento haga el clic que yo les digo del rato no me creo que Pablo te dio la ocasión de cerrar la ronda y vamos promediando la tarde que nos han brindado más tiempo del que habíamos acordado y me gustaría dejar espacio para las preguntas alguna pregunta que los amigos quieran hacer pero te dejó picando una pelota linda respecto de nuestro lugar en el aula y con los chicos ¿no? sí y de cómo traer al aula también estas otras artes que los chicos viven digamos habitualmente ¿sí? en primer lugar lo escuchaba Pablo y estaba pensando qué interesante es esto de bueno traer por ejemplo una serie una película y analizarla nosotros vimos no sé supongamos a Todorov vimos a Barletechea vimos a Cortázar en relación con lo fantástico bueno vamos a ver entonces ahora con esta serie con esta película ver cómo estos elementos que nosotros vimos desde lo teórico y desde lo literario aparecen también porque la literatura es finalmente o sea el cine el cómic las series etcétera nacieron de la literatura también entonces bueno vamos a ver cómo estos estos elementos de la teoría que nosotros hemos visto aparecen aquí o desentrañarlo bueno a ver qué pasa con este personaje por qué este personaje es tan interesante por qué nos enganchamos con él por qué pensamos que nos sentimos empatizamos con él por qué nos sentimos atraídos por ese personaje o por qué no y entonces empezar a desmontar digamos así la construcción de esta historia como para decir bueno a ver nosotros podríamos tomar esta parte esto otro este personaje esta trama secundaria y trabajar por ejemplo con esto eso sería también interesante desde el punto de vista de como de no de que las cosas no pasen mira una serie después otra después otra después otra y todo pasa de largo sino trabajar en este sentido con la observación y con el análisis para crear nuestras propias historias y esto también de que la originalidad no necesariamente es crear absolutamente de la nada lo único que creó de la nada es Dios nosotros creamos de cosas que ya existen y entonces bueno tomamos esto que trajimos de acá y esto que trajimos de acá y con estas dos cosas o con estas tres cosas hacemos un producto diferente un producto nuevo un producto nuestro ¿sí? esto como para utilizar en el aula a partir de estas cosas que los chicos traen de fuera del aula digamos ¿no? Doy paso si alguien tiene alguna pregunta tiene alguna inquietud para para plantear primero quería agradecerle a los tres a Marcelo a Pablo a Nomi fue totalmente emocionante estar acá y fundamentalmente la invitación de Alba todo lo que ustedes fueron diciendo a mí no podía dejar de resonarme en nuestra vida cotidiana y efectivamente como decía Alba y lo dijo varias veces en lo que nos desafía en la didáctica general y en pensar la enseñanza y la pregunta que yo quería hacer es a lo mejor un poco extemporánea ridícula para escritores es cómo hacer para que nuestra clase se transforme en esta narrativa para generar esta atmósfera de sorpresa este extrañamiento de lo cotidiano que ustedes decían porque a mí me encantaría pensar la clase como una obra como un cuento como un cuento breve en cada clase y tal vez luego no sé eventualmente en una novela pero no sé me gusta mucho esta idea del cuento y dónde en una historia Pablo lo mencionaba hace un ratito lo pregunto realmente dónde en una historia hacemos esos plot twists cómo hacemos en las historias que construimos en cada clase cuál es el momento oportuno que me imagino que son las mismas preguntas que se formula un escritor cuando se aboca a escribir un cuento un relato que no sea una mera anécdota bueno eso quería agradecerles y contarles que me quedo con estas preguntas cómo hacer para buscar estos eventos que hagan que los estudiantes perciban peguen el salto y se produzca ese extrañamiento la verdad de enormes gracias 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 se puede se puede hacer tranquilamente te agradezco mucho tu opinión sobre la charla y la pregunta que es muy rica muy jugosa se puede hacer tranquilamente si vos bajando al aula todo esto que estamos diciendo si vos agarrás y le pedís a cada participante cada alumno le pedís que escriba cinco cosas que lo estén preocupando o sea la inseguridad la la crisis social la pandemia mis papás que se están divorciando y esta chica que no me da bolilla o sea cinco cinco preocupaciones que él digamos tenga en ese momento porque está muy bueno mostrarles digamos como si fuera una clase de dibujo mostrarles una flor de yeso y tratar de dibujarla exactamente con lo más parecido de lo que está así nos enseñaban en dibujo en la primaria cuando éramos chiquitos pero es mucho mejor ir al corazón de cada cual porque ahí en la preocupación el miedo y es un componente enorme del fantástico del terror el miedo es una de las fuerzas más vitalizantes que puede llegar a ver y justamente es lo que puede tranquilamente tratar de hacer que por la descarga adrenalina que supone el miedo nosotros nos enfrentemos al peligro de un modo mucho más apto que una persona Asperger que digamos no tiene nada no siente ningún tipo de empatía con nada ya el solo hecho de producir miedo ya te está ahora qué pasa cuando ese miedo vos en lugar de proponérselo por medio de una fotografía se lo propones desde su propio yo desde su propia interioridad entonces va desarrollando la historia cada cual pero va a llegar un momento determinado en donde vos le vas a pedir bueno ahora en este punto que el personaje lo tenemos tan descansado mirando pasar los barcos del Nordelta tan muece su vida bueno a ver corporizá pone en cuerpo con nombre y apellido esta preocupación que es tuya es íntimo nadie lo va a leer pero una de las cinco la que más empatía tengas ponela ahí a ver cómo se corporiza en este momento determinado y ahí por fuerza el café se le va a convertir en café con leche y va a venir el tercer momento que es el juego de tensiones y de distensiones que están hechas como decía Anderson Inver para mantener al lector suspendido esa trama cuando ya no dé más cuando ya no haya nada más que digamos stretching como de apretar digamos al lector digamos en ese momento se va a desenlazar todo y va a venir el cuarto momento del relato que es el del desenlace otra cosa muy importante es marcar la dimensión mítica que tiene el cuento fantástico y el cuento de terror ya de por sí es un género absolutamente reaccionario ¿por qué lo digo? porque ya te está planteando la situación en términos de bien y de mal ustedes saben que ya que hablar del bien y de hablar del mal ya es políticamente incorrecto a pesar de que a nadie le gusta que le roben a nadie le gusta que le miren al marido a nadie le gusta que le mientan parece como que la moral es objetiva bueno el cuento fantástico y de terror te dicen la moral no es objetiva ojo atenti porque si no fuera así y bueno total que me la miren a Nomi ¿viste? hace muy poco el jardinero le escribió a Nomi en una sí y bueno vos tus buenos puntos todavía podés conseguir se ve porque le dijo en una le mandó una cartita amorosa que decía no no te la conté Pablo sí por eso te digo qué lindo que sos qué lindo que sos gracias le dijo Nomi con todo respeto por tu familia pero cómo me gustás o sea las cosas realmente vos decís pero acá estamos todos locos esta es una sociedad enferma entonces ahí yo me doy cuenta de que no me gusta que me miren a mi mujer ¿me explico? no me gusta que me mientan y no me gusta mucho menos que evoquen al respeto tan cacareado con respeto por los cuernos de tu marido que lo voy a lustrar con gamusa la gamusa que lustra la gamusa que lustra a la gamusa entonces fíjense que el el cuento fantástico de terror viene a decirte mira después del bosque posiblemente haya una casa de una bruja que se come a los chicos los chicos y a eso nos puede llevar a pensar en cuán comprometida está la situación de los chicos hoy día a manos de gente que no quiere que haya chicos ¿ve? entonces bueno no es todo tan color de rosa en la vida hay bien y hay mal y el y el cuento fantástico la literatura de terror te viene a recordar cada tanto eso que hay un hombre lobo un tipo que parece de lo más normal de lo más amable pero a la noche la revienta trompadas a la mujer ¿ve? el hombre lobo que hay un tipo que dice que es muy progresista que el tipo está a favor de las leyes sociales pero a sus empleados los tiene el negro los chupa el vampiro o sea que hay digamos elementos que hacen que la literatura fantástica cuando es verosímil basándose en hechos imposibles ahí está la gran diferencia está lo posible está lo imposible imposible por ejemplo es el hombre lobo imposible es el vampiro el hombre invisible no sé porque no sabemos si anda por acá ¿no? por acá pero esos seres son imposibles ¿qué pasa? digamos muchos profesores confunden lo verídico con lo verosímil y lo imposible con lo inverosímil en manos de un mal escritor un empleado de comercio va a ser que es totalmente verídico va a ser absolutamente inverosímil o sea no va a ser parecido a la verdad y en manos de un buen escritor como Bram Stoker un vampiro que es un ser imposible tiene la fuerza de 20 hombres puede convertirse en lobo puede convertirse en niebla bueno es algo imposible bueno en manos de un Bram Stoker eso imposible se convierte en verosímil parecido a la verdad y muchas veces lo verídico es inverosímil como ya lo dije cuando les hice evocarse a cada cual antes de que empezara este confinamiento este campo de concentración en que se ha convertido el mundo así que bueno en concreto es eso por un lado por un lado la cuestión técnica por otro lado la cuestión estética lo que decía Nomi de ver de qué color pintamos las paredes Borges tiene una frase por ejemplo en Tigres Azules que dice la aldea estaba agazapada al pie de un cerro y el verbo estar en ese en ese párrafo está como tres o cuatro veces después dice hacia el sur había ciénaga hacia Rosales bueno yo les muestro a mis alumnos que podés utilizar esos verbos que no dicen nada y Borges lo hubiera probado le hubiera gustado mucho la aldea en lugar de decir la aldea estaba agazapada al pie de un cerro diría Borges la aldea se ha agazapado al pie de un cerro así que está la cuestión mecánica de la estructura la cuestión estética de qué color pintó la pared a eso si no le sumás el elemento esencial elemento moral el cuentito de terror se convierte en Jesús es un susto estúpido un susto estúpido que pasa del árbol si tiene algo la gran literatura de terror la gran literatura fantástica es que es un libro que te muerde y no te suelta nunca jamás porque en vos está el doctor Frankenstein en vos está Eric que está ahí segregado y en las sombras de la ópera acechando en vos está también un señor que se muestra con una cara muy pero muy amable y bonita y yendo a todos lados y después se pone una máscara de quita y pon y Shekil se convierte en high en vos está todo eso cómo no va a tener la literatura de terror tanta raigambre en el ser humano en estos tiempos que estamos padeciendo cuando cuando sobrevino la victoria de los buenos en la segunda guerra mundial los buenos son gente que en lugar de tirar la bomba atómica en el mar la tiraron en el continente en la isla en Hiroshima y Nagasaki esos eran buenísimos cuando sucedió eso qué fue lo que pasó la gente decía y qué vamos a hacer ahora con toda nuestra cultura empezaron a contar cuestiones de monstruos ahí apareció después de la segunda guerra mundial apareció Godzilla experimentos atómicos que modifican a la gente modifican a los animalitos entonces el ser humano siempre va a necesitar de los fantásticos no es digamos para nada raro que una persona que esté destruida como era Kafka que era un pobre infeliz y una persona destruida como era Labcas que era otro pobre infeliz de repente encuentra en la literatura de terror una superación de sus propios terrores por eso un docente como Dios manda le tiene que explicar a la gente esto no son cuentitos de asustar no son cuentitos de dar miedo el miedo en la literatura fantástica de terror es no un objetivo el miedo es un medio para hacer un juego de palabras y con esto contesto a la pregunta me gustaría ver cómo recogen el guante de la pregunta de Miriam que también a ver cómo Pablo y Nomi recogen el guante de la pregunta que quiere hacer del aula un mundo narrativo yo creo dos cosas cómo lograr meter los plot points en medio del aula cómo lograrlo yo creo que a esa pregunta hay que anteponerle un cometido anterior los chicos hoy tienen ya lo decía Charlie García cultura videotape son absolutamente digitales y están con todo el día la nariz adentro de los aparatitos pero cómo lo puedo yo lograr interesar en la literatura y es muy simple si uno logra convencerlos de que todo eso que ellos ven a un programa a un videojuego a una serie nació primero en la idea de un guionista de un escritor de un novelista que después en su caso vino el guionista lo convirtió en guión y un director y un productor lo convirtieron en película o en serie esto es una regresión al infinito para atrás pero que termina siempre en el señor que escribió la historia se llame novela se llame guión se llame cuento hay un montón de cuentos de Ray Bradbury que son cuentos y sin embargo se han convertido en películas bueno no hace falta necesariamente hay cuentos de Philip Dick que han dado películas muy taquiceras eso como primera cuestión como segunda cuestión está un tema por demás de interesante a raíz de las preguntas que decía Marce que se les pueden hacer yo voy a hablar un poquito del terror que es mi palo más el que yo me siento más cómodo pero piensen ustedes en esto el terror tiene una doble dimensión lo digo rápidamente la dimensión individual la dimensión de mis miedos yo cuando era chiquito mi abuelo que era un italiano que creía que las cosas se resolvían así me tiró a la pileta y diciendo nada filio nada y me tiró al agua a partir de ahí no yo Pablo gracias a Dios no pero digo a partir de ahí el tipo desarrolló una fobia al agua esos son los miedos los miedos de la caverna lo que decía Marce los miedos que hacen que yo me defienda huya o ataque no tengo mucho más esos miedos que el chamán el anciano convocaba en torno a la hoguera primordial ese miedo esa historia de miedo que servía para enseñar esa historia de miedo que servía como entretenimiento pero fundamentalmente como enseñanza esa es la dimensión individual del miedo y después está la dimensión social del miedo que van cambiando mutando de edad en edad el gótico como género nace como reacción al racionalismo al iluminismo que todo es ciencia y por lo tanto todo lo que no sea ciencia es superchería y todo lo que es superchería vinculado esencialmente con la iglesia con la edad media con la represión oscurantismo nosotros iluminamos que ilumina la diosa razón sustituimos un dios por otro no importa vamos para allá como reacción frente a eso sale el gótico el gótico expresa una necesidad una pulsión después va cambiando viene el romanticismo se mixtura viene después el neogótico Drácula que citaba a Marse después viene el temor a las guerras el temor a la gran depresión el temor a la bomba atómica el temor a los platos voladores el temor y siempre están matando al género de terror pero siempre el terror vuelve adopta una nueva forma hoy miren lo que yo les voy a hacer este juego es simple yo les digo pensemos en los zombies que están tan de moda son seres mugrientos sucios que infectan que me quieren comer que me quieren matar no escucho no entiendo bl 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 lo que hablan están siempre del otro lado de la reja me quieren invadirlos tengo que combatirlos tengo que expulsar muy bien para no hacerla larga cambie la palabra zombie por refugiado y van a tener una dimensión del miedo social expresado a través de la encarnación del zombie en los 80 el miedo a la infección por la sangre del sida se convirtió en un auge de las novelas y películas de vampiros y entonces tenemos un montón de historias ahí que están canalizando un miedo social por eso el miedo siempre lo van a matar y siempre va a volver porque tiene esta doble dimensión hoy lamentablemente hay un segmento que solamente cree que el miedo es el miedo social y un miedo orientado a cierto punto de vista de las cosas dentro de cinco años esos ejercicios narrativos no van a sobrevivir yo ya me animo a decirlo porque dentro de cinco años la moda va a cambiar la sensibilidad social va a ir para otro lado y esa historia cuando deje de estar de moda hablar de esos miedos sociales se van a extraviar ¿por qué? porque hay un desbalance entre el miedo social que prevalece que es casi unificado y el miedo individual que es ese que tenemos que hacer resonar que es ese que tenemos que la esfera de mi miedo comunicarla con la esfera de miedo del chico del alumno entonces para cerrar la pregunta de Miriam yo creo que uno tiene que ser astuto en el sentido de decirle mira vos querés no yo no quiero leer porque esto es aburrido porque esto es viejo porque ya pasó de moda tenemos un problema de concentración tenemos un problema de inmediatez tenemos esta cultura fraccionada del videoclip pero si logramos convencerlo que todo lo que está en la pantalla antes salió de un escritorio de una computadora de un lápiz aunque parezca un viejazo creo que vamos a ganar una parte importante de la batalla y yo voy a tomar esto que decían los muchachos desde el punto de vista del docente ¿no? porque la idea es bueno ¿cómo los convencemos? en primer lugar es esto lo que decía Pablo cual todas las todas estas cosas nacieron de una idea una idea de una cabeza como la tuya es decir en primer lugar yo docente sé que aquí puede haber muchas muy buenas ideas entonces por un lado saber que voy a puedo valorar todas las ideas que aparezcan las digamos ponderaremos las trabajaremos pero cualquiera de estas películas de estas series que a vos te encantan salieron primero de una idea de una cabeza entonces como docente soy estoy abierto a escuchar y a procurar que esas ideas salgan ¿sí? en primer lugar en segundo lugar ¿cómo hacemos que cada clase tenga una intriga que cada clase tenga esta vuelta bien? no sé si decir cada clase ¿sí? pero en primer lugar nosotros somos muy de planificar esto es así esto es así y los emergentes por lo general emergen y enseguida los ahogamos ¿no? bueno en primer lugar tomar los emergentes ¿sí? estar dispuesto a hacerlo ¿sí? les doy un ejemplo además de otra forma y pensar otras formas también de encarar las clases otra forma de encarar la didáctica cotidiana otra forma de pensar por ejemplo la evaluación un día yo iba a evaluar el diablo de la botella de Stevenson ¿sí? entré al aula con una bolsa y me dijeron no, me sacamos una hoja dije a ver no yo tengo en esta bolsa tengo una botella ¿quién me la quiere comprar? es una botella muy particular ¿quién me la quiere comprar? entonces no era saquen una hoja escriban cuestionarios ¿sí? pero el docente tiene que estar dispuesto a pensar en esta forma de atrapar a sus alumnos mediante esta intriga mediante esta vuelta en el plot ¿no? no que no sean todas las clases iguales por ejemplo por más que yo las tengo muy planificadas pero que cada clase tenga un momento en el que algo pasa que es diferente de aquello que hicimos la clase pasada o de aquello que haremos la próxima ¿sí? esto me parece que quizás conteste al menos en términos generales esta pregunta de Miriam ¿sí? tenemos que estar dispuestos los docentes y tenemos que poder pensar que nuestros alumnos así nos van a nos van a seguir gracias gracias a los trece me quedo con un montón de cosas como poner el cuerpo generar la sorpresa que no todas las clases sean iguales millones de gracias al contrario al contrario lamentablemente no puedo recoger la pregunta de nadie más porque el tiempo expira y yo me tengo que ir a dar un curso de terror japonés mirá justo lo que dijo Marcia a las siete y de todas maneras la charla va a estar en el canal de de Marcelo ya se la vamos les vamos a acercar Sandra está ocupando de esa grabación para acercársela y que puedan de alguna manera acceder quienes nos pudieron estar con nosotros esta tarde en el en el canal del taller de corte y corrección yo les agradezco muchísimo porque si hay algo fascinante es la escritura y también el acompañar en la escritura es una de las tareas más más hermosas que podemos tener quienes tienen la dicha de hacerlo realmente es un gesto de inscripción en la en la cultura esa cultura que nos que nos permite resistir y que nos permite combatir el mundo y profundizar lo humano gracias a todos por haber estado estado acá especialmente gracias a a Marcelo a Pablo a Nomi y a todos los que nos acompañaron gracias a ustedes un placer muchas gracias una buena semana hasta pronto gracias chau gracias adiós chau Pablo chau Marcelo Nomi Sandra gracias gracias a ustedes adiós Nomi te veo ahora en un rato hasta luego que lo pasen bien gracias a todos cuídense por favor